Hola, lindas. Bueno, aquí estoy con una petición que me hizo una suscriptora y quería que le enseñaran mis bolsas, bueno, mis carteras. Nosotros le decimos cartera en Cuba y bueno, ¿cómo se llama? Y les voy a enseñar en dos videos, como siempre, para que no se haga muy largo, ¿no? Y no se me aburran tampoco. Y bueno, voy a empezar poco a poco. Yo les voy a ir enseñando si desean ver un video especial o de algo, no sé, déjenme saber. Y yo les podré decir si está a mi alcance o no. Y bueno, espero que me vean bien de la luz, por la luz porque no hay mucho, pero bueno. La primera es, es esta negra, tiene un lacito aquí, que se lo pienso pegar porque se le cayó los otros días cuando la usé que fui a cenar con Denny. Y entonces se me cayó ahí, ¿no? Por aquí va un lacito, como pueden ver, aquí está el pegolín. Aquí va un lacito. Y es así. Es media extrañita, pero es bien cómoda porque, ¿cómo se llama? Cuando vas a un lugar que necesitas algo sencillo, así, nada más que para tu dinero. O bueno, el dinero lo trae a los hombres, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para tu licencia y cosas así, pues está bien. Y yo como lo estoy fumando ahora y nada de eso, ni pienso fumar otra vez, pues es muy cómoda. Aquí tiene varias Aptailon, que se dice en alemán. Es como así, como un ciprecito y esas cosas, ahí puedes meter tus cosas que no se te quiera, que no quieras que se te pierdan y que se te caigan, porque bueno, no es lo mismo, ¿no? ¿Ven? Entonces aquí tiene un clip. Que es así, como si fuera un imán. Y entonces es así. La puedes usar de dos formas. Ella trae una cadenita así. Una cadenita. Y la puedes usar de dos formas. Tanto así, con la cadenita. Que bueno, la cadenita también se la puedes quitar, se la puede quitar aquí, como pueden ver. Yo se la dejo, porque cuando no la voy a usar, para no perderla ni nada de eso, simplemente la entro así para adentro y ya. La dejo ahí adentro, ¿ven? Y la cierro y entonces la uso así, como uno desee. Yo la uso así. Pero siempre me gusta lo que es en la discoteca o algo así, en los clubs, eso. Me gusta usarla con la cadenita, porque entonces ya me la dejo así, al costado. Y no me molesta para nada. Puedo bailar, puedo hacer de todo que no me moleste. Y no tengo que estar con ese estrés que hay, ¿a dónde voy a dejar la cartera? ¿Con quién la dejo? ¿Con quién me la cuida? ¿Qué es todo lo otro? Que me la pueden robar, sacar el dinero o lo que sea, ¿no? O sea, me puede perder algo. Y bueno, a mí me encantan esas carteritas así chiquitas. Me fascinan. Pegan con todo tipo de look, casi. Y no sé, me gustan. Ahí van a ver muchas de esas. También la próxima es así. Esta no la usé nada más sola vez. Miren qué cosa más linda. ¡Qué chiquitica! ¡Qué bonita! A mí me gustan las carteras chiquitas. Así para salir, se ven finas y eso. No es lo mismo que venden en una cartera así. Por el diario, para el diario así ando con carteras grandes. Que quepa todo lo del nene, todo lo mío. Y ya ustedes saben, es normal, ¿no? Pues miren. Es así, es dorada, con lentejuelas. Bien pequeñas. Payetín. Aquí se le dice payetín. Las lentejuelas. ¿Ven? Tiene un lacito aquí bien bonito, bien delicado. Está bien chula. Por los costados también tiene lentejuelas. Abajo. Y aquí, ¿no? Y por detrás, bueno, es tan normal así. Se abre como la otra. Así. Y entonces... Tiene... Miren, a ver. Miren, se le ha usado mucho. Que todavía tiene plastiquito. Tengo que conectárselo. A ver. Y ya. Por dentro, tiene un zipper aquí. Como pueden ver. Un zippercito. Entonces tiene para poner lo que es tu celular. O no sé. Lo que uno desee... Déjame acercarme un poquito. Lo que uno desee... Echar dentro de su cartera. No es muy grande. Pero ya les dije. Para tu dinero. Tu licencia. Y algún lip gloss. O algo que te quieras llevar. Está bien. Entonces. Se los voy a enseñar. Aquí tiene cadena. ¿No? Aquí. Al costado. Y entonces ya después es normal, ¿no? Así. Es bien bonita. ¿Ven? Es bien chula. Y bueno. Ya ustedes saben. Las pueden usar como... De dos formas. O le pueden quitar la cadena. Bueno, mal que a todas se le pueden quitar. Si uno desea, ¿no? Pero... Yo prefiero... Con la cadenita. Esa es otra. Mi próxima. Que ya la han visto seguro en algunos videos. Se me dañó. Porque la última vez que salí. Pues le eché demasiada cosa adentro. Y se explotó. No sé. Se despegó. Se despegó. Y entonces tengo que mandarla arreglar. Porque me encanta. Es un lac. Tengo que... Limpiarla hasta un poquito. Con polvo. Que yo la tengo aquí. Para que... Para enseñarles. Yo luego les enseño a donde las tengo... Donde yo las pongo. ¿Ven? Es así. Tiene así dorado. El lac. Un tipo así charol. Como le hice a mami. Y entonces... Se cierra... Y se abre por aquí. Tiene su cinta. Que es por ahí. ¿No? Y bueno. No sé si se puede anotar bien. Pero... Tampoco le cabe mucho. Nada más tiene... Un... Una parte donde puedes poner tu celular y eso. Pero... Es suficiente. ¿No? Creo yo. Así. No sé si pueden ver bien. Que la luz está un poco mal. Y bueno. Se cierra como las otras. Casi todas estas carteras se cierran así. Igual. Y es bien bonita. No es muy... No es muy... Es bien fina. ¿Ven? Y así. Con su cintica. Y es suficiente larga. No molesta ni nada de eso. Y me encanta. Casi todas mis carteras me gustan. Esta que la... Está en un look de... De un vestido negro. Con muchas perlas azules. Entonces yo me compré... Esta cartera en azul. Para combinarla con... Con ese... Con ese vestido. Esta cartera es de Tallyway. Aquí lo pueden ver. Uy. No sé si pueden ver bien. Tallyway. Y entonces... Esta si tiene... Para poner tu celular. Tiene dos Aptailon. Y esta no sé. Para lo que tú quieras usarla. ¿No? No sé. Uno quiera usarla. Ve. Una aquí. Y otra aquí. Y entonces ya después... Es así. Así normal. ¿No? Y entonces esta sí que ya es diferente. ¿No? Esta tú la metes... La entras por aquí. Y le... La cierras. Ay. Es un poquito difícil. ¿Eh? Ya que está vacía. Entonces le das... La vueltecita. Y ya se cierra. ¿Ven? Así. Y así. Y es bonita. Es así como... Con cuadrito. Como si fuera cos... Es como cosida. Si pueden ver. Eh. Es muy bonita. Tiene un tamaño súper ideal. Eh. Aquí tienes que tener un poquito... Se tiene que tener un poquito cuidado. Porque se te enreda en el pelo. Por lo menos a mí. Que tenga el pelo... Eh. Bien largo. Como ustedes saben. Y entonces se me enredaba mucho aquí. Ay. Y me... ¿Cómo se llama? Y era un problema. Pero es así. Tienen el mismo... Tienen el mismo material. Solo que le enredaron por las cadenas. Eh. Eh. ¿Cómo se llama? Esto. La... Es con cadenita. Sentí que así. Es bien bonita. Y es en... Es bien sencilla. Y es así. Esta. Eh. Ya ustedes saben. Son muchas carteras también que... Que hace rato que las tengo. Aunque las tengo hace rato. Pero no las uso. Eh. Como que uno siempre tiene una que... Siempre usa así para el diario. Y como yo no... En estos momentos no estoy saliendo así mucho a... No estoy saliendo a clubs. Ni nada de eso. Pues... No me estoy comprando nuevas carteras ni nada. Y muchas... Mire. Le voy a enseñar... Luego una... Que hace... Un año. O un año y medio. Dos años. Algo así. Me la compré. Y yo no la he usado hasta ahora. Nunca. Y fue súper cara. Y todo eso. Y mi mamá me dice. Ay que tú. Gasta dinero por gusto. Pero me... Me encantó esa cartera. Y me sigue gustando. Y pero que... Como que... No encuentro el momento para poner... Para usarla, ¿no? Para darle el uso. Entonces esta... Ya la compré porque... ¿Cómo se llama? Fui... Eh... Una vez vestida de blanco. Con un vestido muy fino. Muy lindo a un club. Eh... De salsa. Y entonces... Eh... Quería ir... Bien bonita. Y entonces... Decidí... Comprame esta cartera. Era súper cómoda. Es sencillita. Muy fina. Delicada. Pueden ver. Eh... Tiene... Así como rosas. Florecitas, ¿no? Y está chulísima. Eh... Eh... La... Esta fue la primera vez que yo había visto este. Y me enamoré rápido. Porque la... Esta es de una... Tienda rusa. La compré en una tienda rusa. Los rusos... Tienen muchas cosas lindas. Les quiero decir. Eh... Venden... Son... Ustedes saben, no sé. Por... A las... A las mujeres rusas les gusta andar siempre lindas. Y... Y... Siempre andan en pimpollada. Como nosotros, mi mamá y yo decimos. Aquí en Alemania, todas las rusas que siempre hemos conocido. Que son... Son muy... Muy simpáticas. Y como que... Nos llevamos bien. Y eso. Y... Y... Siempre andan lindas. Muy maquilladas. Olorosas. Y... Y le gusta lo bueno, ¿no? Y entonces, ellos venden belleza de vestido. Lo que es vestido. Tengo... Ese mismo día, mamá y yo nos compramos unos vestidos ahí adentro. Y... Y... Y bellos. El mío, yo tengo uno que es con una pantera aquí. En dorado, ¿no? Y está chulísimo. Me lo llevé para Cuba y todo el mundo era con ese vestido. Y es así la carterita. Aquí tiene un zíper. Como pueden ver, el zíper lo puedes esconder con esto. Que se le puede echar para los lados. Así. Como para que el zíper no te... No te duelen las manos, ¿no? Y tú lo puedes echar así. Y esconder el zíper, ¿no? O como tú deseas. El zíper son dos. Como pueden ver. Ya ven. Puedes echar los zíper para abajo, como tú desees. Pero yo decidí esconderlo aquí arriba. Porque ya que la cartera está tan fina y bonita. Decidí esconderlo con esto aquí. Un momento. Así. ¿Ya ven? Y ya nadie sabe. Ni se ve feo. ¿Ves? Que una cartera tan fina con dos zíper ahí... Se ve feísimo. Y ya ven. Ahora les voy a enseñar por dentro. Para que vean. No es muy grande, claro. Es así. ¿Ven? Esta nuevecita. De verdad que la usé de la mano sola vez. Para ir a Changó. Fue en diciembre. Con una amiga. Con la que era... Con mi amiga Vanessa. Y... Y mami. Y nos fuimos. Solita. Una noche de mujeres. Nada más. Y bueno. Ponerlo así. Para que puedan ver mejor. Y es así. Esta sí que no tiene a dónde meter el celular y nada. Simplemente hecha las cositas ahí y ya. Pero me encantó. Me encanta esta... Para una boda. O unos quince. No sé. Para... Una cena bien especial. O algo así. Esta súper fina, ¿no? Más para una boda. Y o unos quince. Esto, ¿no? Pero bueno. Yo siempre... Eh... Me he puesto. Y me compro lo que a mí me guste. No como esté la moda. Ni... Eh... Porque mi amiga se lo compró. Yo me lo voy a comprar también. Pues no. Yo tengo mi propia cabeza. Siempre he sido así. Desde niña. Me... Por eso que me dicen. Es malcriada. ¿No? Eh... ¿Cómo se llama? Y cabezona. Me dicen cabezona. Porque de verdad que siempre... Aunque me extrae. Siempre cojo. Y me llevo por mi cabeza. Nada más. Y así es lo mejor que hay. Ya. Bien. Esa fue esa. Y este yo creo que me costó... Me costó como algunos veinticinco euros. Veinticinco euros. Veinticinco, veintinueve. Oro, algo así. Eso sí. Esta. Que tiene dos funciones. Pues esta la puedes coger tanto... Eh... Yo no sé si aquí adentro está... Déjenme ver. Ah, sí está ahí adentro. Ok. Esta la puedes coger de dos formas. Tanto como... Eh... Por moned. Pues... Eh... Carterita así. Eh... Billetera. ¿No? De dinero. ¿Ven? Tiene... Esta me encanta porque... Miren que cantidad de cosas le puedes... Todas tus cartas caben ahí. Todo, todo. Puedes poner aquí alguna fotito de mis niños. Que la... Como ahora no la estoy usando. Yo la uso más para salir así. Eh... Aquí se ven. Aquí. Y aquí. Esta sí fue cara. Esta sí fue cara porque... Como se puede usar de dos formas. Pues entonces... Aquí en Alemania siempre todo lo venden caro. Y entonces... Yo tanto me llamó la atención. En realidad por el color. Eh... Aquí en Alemania no sé. Eh... Es bien difícil encontrar las cosas con muchos colores. Ahora es que vienen a salir... Eh... Vienen a salir que... Venden muchas cosas en fosforescente. Eh... Que... Eh... Venden muchos colores lindos y esas cosas. Pero antes así... Todos los alemanes les encantan. O las alemanas. Las alemanas les encanta siempre... Eh... Lo que es blanco. Eh... Marrón y negro. Tú abres el armario o las cosas de ellas y todo es así del mismo color. Así era mi amiga, ¿no? Y cuando yo la conocí y empezamos nuestra amistad. Y después ya fue... Ya... Como que... Se le despertó ese... Ese... Ese deseo, ¿no? Y entonces nos comprábamos cosas iguales y todas esas cosas, ¿no? Esta, como les dije, se puede quitar aquí. Y... Vienen, ¿ver? ¿Ven? Con esto... Si lo quieres usar como billetera, pues la usas así, le quitas eso y ya, ¿no? O si no... Te la metes por aquí... Mientras... La mano por aquí... Y... La sujetas así, ¿no? Así... O... Esto ya se lo enseñé. Aquí tiene, como ven, un zíper. ¿No? Y... Es así. Tiene dos aptailons, ¿no? Aquí en el medio tiene como un... Una... Una parte donde meter... Que tiene un zípercito. Aquí. No sé. Si quieres meter el dinerito chiquito o algo. Así. Bien sencillita, entonces. No les voy a enseñar. Tiene este. Esto así. Que se pone... Una de este lado. Y la otra. Del otro lado. Voy a enseñarle. Y bueno, miren. Ya... Primero tienes que quitarle esto, ¿no? Claro. Para que no se vea tan feo, ¿no? Te recargamos. Y te lo pones así. Y ya te sirve como... Estas carteritas. Así. Chiquitica. Y es como una cartera normal. ¿Ven? Bien chula. Es bien linda. Y es segura. Porque para que te... Cuando... Si te abren o algo así. Tú te das de cuenta, ¿ven? Eso no. Tú sientes. Y bueno. Por eso me la compré. Tenía dos funciones. Y me encantó. Esta sí. Yo creo que costó como 35 euros. O 30 euros. Esta. Y porque es así como tipo laca. Así también. Bueno, charola. Así brilla. Bien bonito. Y es como... Tejido. Miren. Como hacen. Eso lo hacía mami en... En Cuba. Ay. No me llega ahora. Por ahí hacía una... Una cesta. Así en Cuba. Tejidas así. Y le quedaban súper bellas. ¿No? Cuando vivíamos en Cuba. Y así. Ustedes... Ustedes me... Me entienden. Seguro que saben a lo que yo me refiero. ¿Ven? Qué chula es esta. Y este... Yo he visto en el... En el YouTube. Que muchas chicas están así. Se hacen carteras como que de... De... Como que de saquitos de chips. Y todas esas cosas. Y se hacen carteras así. Pues... Así se parecen. Pero bueno. Lo que está feco parada. ¿No? Y... Les quedan mis monitas. Les quedan mis monitas. Esta. Que es un poquito más grande. Ya ven. Me la compré en Primark. En Frankfurt. Ya que... Es ahí el único Primark. Que me queda así. Tan cerca. Es así. Esta me la puse también. Con otro vestido blanco. Fue... También con mis amigas. Y eso. Con mami. Con dos amigas. Fuimos a... A Changó. Siempre que vamos a Changó. Bueno. Pues ahí van muchas... Muchas latinas. Muy bien vestidas. Es un... Es un... Es una discoteca. Es un salsa club. Pero es bien grande. Y bien conocida. Es una de las más grandes. De Frankfurt. Así. De salsa club. Y entonces ahí van las mujeres. Como ahí. Y ahí aprovechan todas. Y se ponen todo lo que... En los clubs normales. Así. No te puedes poner. ¿No? Esos vestidos tan lindos. Elegantes. Pues entonces ahí aprovechan y se los ponen. Y ahí entonces... La puse. Es un poco... Estresosa para abrir. Porque no se abre mucho por aquí. Porque por esto. ¿Ven? ¿Ven? Tiene... No se abre completamente así. Déjame ver. No quiero romperla. ¿No? Y entonces... Aquí tienes este... No sé cómo se le dice en español. Sorry. Y... Ahí puedes montar tu... Tu celular. ¿Ven? Te cabe... Te cabe... En realidad... Suficiente. Bueno, por lo menos a mí. Yo no me gusta llevarme muchas cosas. Y esta sí que es un poquito más pequeña. ¿Ven? No es tan larga como... Las que yo les enseñé ahorita. Es bien pequeña. Simplemente es para así. Que no me gusta. No me gusta. Porque se ve como que tocola. Se ve feo. No sé. No me gusta. Yo siempre he hecho... Con esta. Con esta. Por lo menos. Me gusta... Echar la... La cadenica para adentro. Y la uso mejor así. ¿No? O si no así. ¿Ven? Se ve más bonito. No sé. Que a ustedes... Como a ustedes les guste. A mí me gusta así. Diez. Es como un blanco paigue. Un blanco paigue. Así como cremita. Así, ¿no? No es un blanco, blanco, blanco. Como pueden notar. Seguro que lo notan ahí. ¿Ya ven? Y está bien bonita. Es así. Esta. ¿Cuál más? Esta me la regaló mami. Ya saben que yo soy muy... Me encanta lo que es el bling, bling. Me encanta lo que es mucha perlita. Todo lo que brilla. Eso me encanta porque... No sé. Eso es bien femenina. No sé. Me fascina. Entonces. Esta. Me la regaló ella. No sé dónde la compró. En realidad, ni cuánto le costó. No me va a decir tampoco. Ni nunca me dijo. Miren qué chula. Es así. Se ve extrañita. ¿Ven? Pero... Es como una... Es de hecha... De tela. ¿No? Y entonces como que muchas piedrecitas, lentehuelas, perlas. Todas... Todo ahí mezclado. Miren qué belleza. Me fascinó. Cuando yo la vi, yo... ¡Ay! ¡Qué linda! Ella sabía que me iba a encantar. Y por eso la... La cogió. Me dijo. Yo sabía que te iba a encantar. Y miren qué detalles más bello. A mí me encanta todo eso. Todo lo que es... ¿Cómo se llama? Lo que he hecho por... Por alguien. Que les voy a hacer un video. Porque... Una... Una amiga de nosotros. Bueno, ya es mi amiga también. Yo la veo como mi amiga. La quiero mucho. Se llama Natasha Molina. Y entonces ella es de Chile. Y... No... ¿Cómo se llama? Hicimos... Nos mandó un paquetico. Con muchas cositas hechas por ella. Para mi bebé. Y todas esas cosas. Y me encantó. Porque fue hecha por ella misma. Todo. Y... Me fascinó, ¿no? Y entonces yo les voy a mostrar lo que ella me tejió para el bebé. Y también para su hermanita. Que ahora no sé bien bien qué. Una de las dos mandaron cositas. Y bueno. Está súper bello. Las cositas que me... Que me mandaron a mí y el bebé. Y a mi nene. Yo también espero que le llegue el paquete de nosotros pronto. Y... Y estoy muy agradecida y muy contenta. Porque son cosas tan lindas que nadie me había hecho así. Que bueno. Ella no está obligada. Ella no... No nos conocemos hace tanto. Pero siento como que si fuera una parte de mi familia. Como si fuera también un miembro de mi familia, ¿no? Y bueno, mima. Seguro que vas a ver este video. Y te mando muchos besos. Te quiero mucho. Y... Bueno. Para seguir con la cartadita. Miren. Ya ven. Ahí tiene las perlas. Y aquí. Todo eso. El lentejuela. Todo, todo. Entonces así. Ya ven. Aquí. Tiene estos dos. Estas dos bolitas. Que es para abrir. Como ustedes lo conocen. Algunas carteras. Y tiene dos. Como. Dos diamantes. Así. Dos, dos. Ay. Disculpen. Que para mí es un poco difícil. El español. A veces algunas cosas se me olvidan. Y no sé los nombres. O nada más lo sé en alemán. Y bueno. En alemán no lo van a entender. Y... Pero ven. Esto es a lo que me refiero. ¿No? El diamante ese. Está muy lindo. Me encantó. Entonces se abre así. ¿No? Y ven. No sé. Este es. Esta marca. Y. Tiene. Es un rosadito así. ¿Ven? No es muy grande. Pero para mí. Y se coge así. ¿No? Pero. Como les dije. A mí no me gusta. Cuando son. No son muy pequeñitas así. Eh. No me gustan. Como que se ven. Extrañas. Uh-uh. Pues. Prefiero cogerla así. ¿No? Y. La cuido. Como. Mis ojos. Porque me encanta. Y me sirvió. También para un vestido. El vestido. Uno de los vestidos. Que me compré. A uno de los rusos. Eh. Que tiene muchas lentejuelas. El vestido entero. Es de lentejuelas. Así. Chiquitica. Y. Es bello. Y es rosado. Es como. Es como una tela por debajo. Rosada. Y entonces le pusieron. Muchas lentejuelas. Pequeñas. En negra. En un negro. Por un negro bello. Y entonces. Eh. Con encaje. ¿No? Y por eso. Esos vestidos así. Yo lo tengo como para. Eh. Ocasiones. Bien especiales. Que. Como ya les dije. Unos quince. O una boda. O algo. Así que me inviten. Que eso sí. Eh. O una navidad. También lo se puede usar. Y bueno. Este. Como puede. ¿No? Entonces. Yo les voy a enseñar ahora. Esta. Esta cartera. Que fue la que les dije. Que lo compré. Por un ochenta. Ochenta. Noventa euros. Algo así. Ya la tengo. Me la. Me la vendieron así. Eh. Traía este. Este saquito así. ¿No? Para protegerla. Yo. Yo. No sé. La he tenido ahí todo el tiempo. Esta no la he usado. La tengo en alguna foto. O algo así. Pero. No la he usado todavía. Y. Es. Es así. Esta. Friends & Company. Como pueden ver. Esta marca aquí. Es un poco cara. No sé. Si la conocen. So. En cada país. Tienen su. Sus propias marcas también. A veces. Que uno. En otros países. No la. No la. No la conoce. Ni nada de eso. ¿No? Y bueno. Si es aquí. En Alemania. Tienen. Miren. Esta cadena. Por el medio. Que es de aquí. Hasta acá. Como la azul. También. Es así. Y entonces. Aquí se abre. Tiene un sí por aquí. Y otro sí por acá. ¿No? Ya pueden ver. A ver. Pero. Eso es más de. De adorno. ¿Ven? Eso no es un. No es para meter cosas ahí adentro. Ni nada de eso. Porque. El ciprés. Pega. ¿No? Es simplemente de adorno. Que se vea. Bonita así. Cuando tú. La. La traigas. ¿No? Entonces. Como la azul también. Tiene esto así. ¿Ven? Dos veces. Solo tiene dos. La puedes abrir aquí. De esta parte. La pueden ver. Ahí está toda. Otra vez la marca. Aquí hay un zíper. No sé si puedan verlo bien. Ahí. Hay un zíper. Ahí tiene un zíper. Y bueno. Ya ahí no tiene más nada así para guardar cosas. Simplemente ese zíper. Porque es súper grande. ¿No? Cabe bastante. Y bueno. Lo que divide. Esas dos aptalos. Es esto. ¿Ven? Esto. De este lado. Y de este lado. Y es así. Ya. Y del otro lado. Si tiene. Varios. Partes de. De poner tu celular. Tu cartera. Y todo eso. Pero es como que se ve un poco oscuro aquí. No sé si lo pueden notar. Que creo que no. Pero bueno. Ya entonces. Esto se cierra así. Aquí a los costados. Tiene este. Esto así. No sé si fuera un cinto. Lo puedes agrandar. ¿Ven? Lo puedes poner más pequeño. O dejarlo. O ponerlo más grande. Del otro lado también. Y es así. A ver. Y esta la compré. Esta la compré en Only. En Only la compré. Ahí adentro. Y bueno. Bueno. Espero que esto. Fue la primera parte. Ha sido ok. Yo. Voy a grabar. Otro. La segunda parte. Para que el video no se me haga tan grande. ¿No? Ustedes saben. Y entonces. Les voy a grabar. Ahora es mítico. La segunda parte. Ok. Espero que les haya gustado. Comenten como siempre. Si desean. O denle like. Suscríbanse a mi canal. Si desean. También ver más videos míos. Y bueno. Espero que les haya gustado. Un besito bien grande para todas. Y bendiciones. Chao.